El 30 de junio vence la norma que adecuó el peso mínimo de faena de machos y hembras, con lo cual, a partir del lunes, primer día hábil de julio, todo animal que resulte por debajo de 165 kilogramos res, aproximadamente 300, 310 kilogramos vivos, va a pagar una caución de 10.116 pesos. Desde FIFRA hemos solicitado la prórroga de la medida, pero no hemos tenido eco con el resto de la dirigencia ganadera. Por ende, alertamos al productor que a partir del 1 de julio continúa en vigencia la norma que sanciona la comercialización para faena de animales con un peso inferior a los 300 kilogramos. Por ende, todo animal en infracción va a ser descontado de las liquidaciones de compra. Queremos, por la presente, dejar constancia de esta alerta para que se tomen los recaudos al momento de cargar Hacienda con destino faena. Esta norma está en vigencia desde el año 2005. Desde FIFRA la hemos cuestionado severamente, pero no hemos tenido eco en el resto de los actores del... ¡Gracias!